¿Te gustaría aprender a hacer este perrito tan simpático? Pues es de lo más sencillo y se necesitan muy pocos materiales. Una toalla o paño junto con dos gomas para hacer el cuerpo, un trozo de fieltro para las orejas, un pomponcito para la nariz y un par de ojos dibujados en cartulina. Expandimos la toalla y comenzamos a enrollarla por uno de los extremos hasta que lleguemos al centro. Ahora cogemos el otro extremo de la toalla y comenzamos a enrollarlo también de la misma manera. Obtendremos una especie de churro doble que vamos a doblar por la mitad, así. Colocamos una gomita sujetando el extremo inferior y ahora hacemos otro doblez en una de las partes superiores para sacar el hocico del perro y le ponemos otra gomita. Ya tenemos el cuerpo. Doblamos un trozo de fieltro por la mitad y cortamos una especie de pétalo de flor de forma que salga doble, así. Y ahora lo colocamos por dentro de la cabeza del perro de forma que las orejas cuelguen de lado a lado. En la ranura del hocico simplemente insertamos el pomponcito dejando que asome una parte. Y por último, con silicona o pegamento, colocamos los ojos. Nosotros hemos hecho unos con cartulina, pero aquí hay infinidad de posibilidades. Y ya tenemos nuestro perrito. Si queréis pasar una tarde entretenida con los peques, podéis probar a hacer toda una cámara de cachorritos diferentes y colocarlos en una cesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!